Murió el comerciante de ganado Javier Daza, quien al parecer conducía en estado de embriaguez. Presuntamente invadió el carril del vehículo, chocando de frente con camión recolector de basuras de la empresa Biojer, que cubría la ruta del Banco Magdalena a Bosconia Cesar. El accidente de tránsito se registró este lunes festivo entre el corregimiento de Vandinguilla y Arjona Cesar, cuando la víctima se movilizaba en motocicleta. Se conoció que Javier Daza fue auxiliado por transeúntes y llevado hasta el hospital del municipio de Astrea, donde a los pocos minutos falleció debido a que sufrió traumas en diferentes partes del cuerpo.